Karim Benzema sigue siendo el futbolista más determinante para el Real Madrid en 2019. Ha marcado un gol decisivo ante Sevilla y de paso alcanzó los 20 goles en lo que va del año, un número que solo 5 delanteros en las 5 grandes ligas europeas lo han conseguido. Karim se une a Leo Messi, Robert Lewandowski, Mbappé y Sergio Cunagüero en este sentido. El delantero del conjunto blanco ha igualado los 20 goles del 10 el Barcelona, así como la cifra que contiene el Kun y solamente Lewandowski y Kylian Mbappé tienen un gol más. Benzema marcó su quinto gol en el arranque de la Liga de España y solo se quedó sin ver puerta en el partido ante Villarreal. Ha marcado contra Celta de Vigo, Valladolid e hizo dos goles a Levante que se unen a su Diana ante Sevilla. En este momento es el delantero que más ha anotado en España, una posición que comparte con Gerard Moreno del Villarreal. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte, suscríbete aquí.